¡Hey! ¿Cómo está mi gente bonita? Otro videíto más para los amantes de los ríos Nos vinimos hoy para Gini Springs, un lugar donde se puede venir a acampar Hay un poco de yacimientos, hay como cuatro yacimientos Aquí la entrada es garantizada, en este no pierde el viaje Así que vamos a entrar un momento, vamos a hacer un video corto Vamos a averiguar los precios porque no me acuerdo de los precios Vamos para adentro Hoy me vine solo por acá, está en otro yacimiento aquí cerquita Otro que se llama Gilt Christ Pero decidí una vez hacer dos videos, matar dos pájaros de un solo tiro Entonces me vine para acá, a ver cuánto vale esto El costo aquí es $20 dólares por adulto Niños, vale $5 pesos nomás Y los niños menores de 4 años es totalmente gratis Aquí a ustedes les venden en este supermercado, se tienen gaseosos ¿Pueden hacer barbecue aquí o no? Bueno, no me respondieron, pero bueno Estaba preguntando que si podían hacer asados Pero ahora que me acuerdo, sí pueden hacer asados Tienen un total de 7 yacimientos en esta parte Aquí ustedes pueden venir a acampar Pueden venir con su familia Este spring nunca está cerrado Este está abierto Y pueden entrar, se pueden quedar aquí hasta el sunset O sea, hasta la caída del sol Una cosa que les voy a recomendar Es los fines de semana Si vienes con niños Aquí sí forman fiestecitas Entonces hay mucha tomadera Hay mucha fumadera Y entonces con los niños no es recomendable Mucha gente no le gusta venir con los niños A mí tampoco me gusta venir con los niños en esta temporada Los fines de semana Y en la temporada de Spring Break también Cuando están todos los muchachos en vacaciones Hay que estacionar el carro, el estacionamiento Ya ven incluido con tu entrada No te tienes que preocupar de pagar estacionamiento Vamos a conocerlos Lo más que podamos No sé si alcanzamos a hacer los siete Porque vengo corto de tiempo Vamos a ver el primer yacimiento Aquí ustedes no se pueden hacer Ni clavados Ni pueden tirarse desde los árboles Porque la vez pasada que yo vine Había un loco tirándose de un árbol Por allá se montó un árbol Y todo el mundo le decía Tires y otros le decían No se tire Pero yo decía que si se tiraba Si iba a dar un golpe Ni el más berraco Porque eso también hay piedras alrededor Aquí no hay salvavidas Aquí no hay nada Eso está solito El agua no se va a ver tan azulita Pero créanme que si es súper azulita Lo que pasa es que como no está dando el sol Vamos a hacer Uy pero yo creo que voy a hacer este video rapidito Porque se ve como que va a llover Voy a voltear la cámara Para que ustedes vean esta belleza Este es uno de siete yacimientos Pero este es el principal Este es Ginny Springs Que es el principal Vean ese espectáculo Que belleza es esto De ahí de la mitad O por estos lados Es donde está la caverna Esto cuando está haciendo solecito Eso se ve súper 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 Y esto usualmente también es repleto de gente Aquí hay muchísima gente Pero como estamos en temporada baja Que los muchachos ya todos están en las escuelas Y eso Entonces no hay absolutamente nadie Ah vean Si usted es un ¿Cómo se llama? Usted sabe hacer buceo Profesional Se tiene que meter con un tanque de 2000 PSI No sé qué significa Me imagino que es la cantidad de aire que tiene que tener Y esta es la parte donde están los calles No sé si hubiera preguntado mejor allá Cuánto cuestan Porque no creo que los renten aquí directamente Sino que hay que ir hasta allá Pero bueno Estos son los calles Usualmente por ahí valen 30, 40 dólares Pero aquí están las tablas Y están los calles ¿Por qué rentan esto? Porque más adelante les voy a mostrar Que hay un río que cruza aquí Donde se unen Donde llegan todos estos springs Donde llegan allá Desembocan Voy a meterme al agua Preparado para meterme al agua Este es el principal Como les dije Este es el más grande Hay otros Hay otros seis Que son más pequeños Pero también son muy bonitos Como ustedes pueden ver Estas señores acá Me estaban diciendo Que hay 55 pies hacia abajo No es muy honda esta O sea Me imagino que es hasta Donde los dejan llegar Pero eso es hondísimo Y eso se une con los otros yacimientos Esos no los rentan acá Usted tiene que traerse Su propio tanque Pero vea eso Eso Para salir con eso Me imagino que es pesado Pesado Dentro del agua No se siente mucho Pero bueno Ay me va a llover Y no sé si me alcance A mostrarles todo Pero bueno Aquí nos vinimos un momentico A pasarla bueno Vean esto Como es de clarito Esto es Hermoso Está bien fría Vamos Ay Se me cayó Nos vamos para adentro Vamos a nadar Así un momentico Qué delicia Qué belleza Y este es el primero Vamos a ver si alcanzamos A ver la caverna Estamos en Ginny Springs No se les olvide Suscríbanse al canal Compartan los videos Comenten Díganme Qué otro lugar Yo puedo visitar En la Florida Otro lugar Que tal vez yo no conozco Ustedes me pueden decir Mira Luisito Váyase para aquí Voy con las aletas No sé si esto es hondo Si esto es hondo Bueno vamos para abajo Está bien frita Pero lo sentí más frío En el otro Que está al lado Acuérdense que aquí al lado Hay otro yacimiento Que se llama El Christ Blue Spring Es igualito a este Pero ya la entrada Es más barata Allá nomás son 6 dólares Por vehículo Y pueden entrar Hasta 6 personas En el vehículo O sea que está bien baratito Y pueden también hacer Asado Bueno me voy a salir de aquí Para poder ir a los otros Esto es un bosque Esto es un Ay mire Y si tienen para hacer Las carnitas asadas Pero acuérdense Tienen que venir temprano Bueno no mentiras Este no tienen que venir temprano Porque este Como les dije No lo cierran Este es privado Si no me equivoco Entonces como es privado No tiene tantas regulaciones Aquí si puede llegar A cualquier hora Si usted no quiere perder El viaje De los yacimientos Y les recomiendo Que venga este Bueno me cogió la lluvia Aquí estoy en el carro Esperando a ver Que pase la lluvia Esta es la Florida Ustedes tienen que saber Que cuando ustedes Vienen a la Florida Llueve a veces 20 minutos 15 minutos Lo mismo pasa Cuando ustedes vayan A los parques Les va a llover Pero no se salgan Del parque Porque usualmente A los 20 minutos Ya escampa Se vuelve el día horrible Pero en realidad 20 minutos Sale otra vez el sol Las personas que viven Aquí en la Florida Saben como es la vuelta Yo voy a esperar Un ratico acá Voy a esperar los 20 minutos Y miren Ya está escampando Y ya salió el sol No le estoy diciendo No le estoy diciendo mentira Ya salió el sol Yo les dije Que el agua se pasaba rapidito Les voy a mostrar Otra caverna Otro que acá Otro lugar Donde se pueden meter Y ya no me voy a meter Más en realidad Ya estoy cansado De bañarme Uy pero aquí Este también está bien lindo Alguien dejó el equipo ahí Ah no es que miren Dejó el equipo no Es que aquí tienen todo En esta también Ah esta está muchísimo Más honda Uff Esta si se ve bien Profunda Vean eso Wow Estoy mirando ese Me da como ganas de meterme Pero no Vamos a caminar un poquito Por acá Las personas que me han preguntado Que si se puede acampar En algunos yacimientos En este se puede acampar Acampar o acampar No sé si me acuerdo Como se dice Me corrigen ahí Si estoy diciéndolo mal Que a ustedes les encanta Corregirme Cada vez que me equivoco Pero para hacer todo eso Vayan directamente A la página de ellos Y ustedes hacen Las reservaciones Porque por lo que leí ahí No lo puedes hacer Sin reservar Mejor dicho Vengan pre... Ah ya me acordé Ya Y aquí si se alcanza A ver el río Ya les voy a enfocar El río Y aquí me tiraba Yo había una tarimita Pero no me quiero retirar Porque eso lo regañan A uno si se tira Yo lo que había hecho Desde esta parte De acá Yo me tiraba el agua Porque eso es bien hondo Aquí no se puede tirar Si quiere Será que me tiro Esa parte de ahí Ahí es más oscura Ese es el río Por lo que les puedo decir Y les puedo garantizar Porque eso me han dicho Aquí no hay cocodrilo Cada vez pasada Que yo vine Y yo les estaba preguntando A una persona A unas personas Que trabajan acá Y me dijeron Que nunca Nunca habían tenido Ni una picadura de culebra Ni una mordida de cocodrilo Y los que piensan Que me pasó a mí un cocodrilo Esto no fue un cocodrilo Así que no vayan No vayan a pensar Que fue un cocodrilo Bueno yo me voy a tirar Desde esta parte No me voy a clavar Pero sí me voy a tirar Una de aquí De esta esquina Para que me vean Desde aquí arriba Que rico Que bacano Te lo juro que sí Es muy bacano Esta agua es muy rica Si puedo nadar Ustedes también pueden No es de miedo No es de miedo Miren como ustedes Se pueden ir hacia allá Sigue que la gente Se va con toda la confianza Del mundo Cada vez que uno se mete A esto es un frío Ni es más berraco Que baño tan delicioso Pero ya Pero ya me voy Me voy porque me cogió la tarde Para regresarme Para Orlando Ya tengo que alistarme Para un viaje Voy para Honduras Voy a pasear Voy a hacer un poco De contenido en Honduras Visiten estos lugares Que son muy lindos Son muy chéveres Quiero decirles otra vez Muchísimas gracias Por ver este contenido Muchísimas gracias Por apoyarme En TikTok Vayan a TikTok A Instagram Que ustedes pueden ver Todos estos videos Muchísimos más corticos No son videos tan largos El que se aburre viendo mis videos No yo sé que a todo el mundo le gusta Son videos más corticos Y no olviden Suscríbanse al canal Opriman la campanita Comenten Que lugares quiere que visite Muchísimas gracias Por apoyarme siempre Y recuerden Sueñen en grande Que yo les garantizo Que cualquier sueño Que ustedes tengan Con la ayuda de Jehová Ustedes lo cumplen Se les quiere mi gente